El caso es que la jugada les salió perfectamente y se alzaron con la victoria. Ahí nació Los Enemigos, con Joséle a la cabeza y Fino siguiéndole muy, muy de cerca. Eh, no te olvides ni de Manolo ni de Chema. Exacto. Ellos han estado llenando estos últimos años del rock nacional con una propuesta difícil de clasificar, pero que cada día tiene más y más seguidores. La gira de presentación de su nuevo trabajo está consiguiendo llenos totales. Y en este nuevo álbum hay una canción en homenaje a un artista cuya muerte truncó de raíz una carrera que había empezado con grandes expectativas. Y es que Anne-Antonio sigue en El Recuerdo de Los Enemigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!